Vamos a ver el siguiente vídeo que nos va a hacer un resumen de todo lo que está pasando y a continuación vamos a conectar con nuestro querido compañero Antonio Muro. Agricultores y ganaderos han colapsado este martes con sus tractores, las principales carreteras y vías comarcales de España para exigir precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural como han asegurado. Han sido protestas que no estaban autorizadas y que en su mayoría se han convocado a través de redes sociales. Prácticamente en todas las comunidades ha habido protestas y cortes en las carreteras. En Madrid han provocado cortes en los principales accesos a la región en la A3, la A4, la A5 y la A42. Está el cereal a la mitad que hace dos años, los abonos a triple, la soya a triple. Papeles pretenden un cuaderno digital que es venir del campo y ponerte en un ordenador. Si yo hubiera querido estar en un ordenador, hubiera estado en el banco, que trabajaba mi padre en un arando. Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades donde más ha habido protestas, con cortes en las autovías radiales que conectan Castilla-La Mancha con Madrid. Se han registrado cortes en Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Siguiendo por Castilla y León, las tractoradas han sumado cerca de 5.000 tractores, según cifras de la delegación del gobierno, que han tomado la comunidad, colapsando la circulación en las principales capitales para reivindicar el fin de la asfixia del campo, además cortes en las autovías como en Salamanca. Desde Europa nos van encerrando hasta que prácticamente nos agotan y nos asfixian. A estas protestas también se han sumado agricultores y ganaderos andaluces, extremeños y valencianos. En Andalucía han llegado a cortar la A4 en sentido Córdoba para protestar por esta situación. En Extremadura han provocado retenciones en la autovía A66 a la altura de Almendralejo, en Badajoz, y en la Comunidad Valenciana ha habido cortes de carreteras y problemas de circulación en puntos de la Ronda Norte de Valencia, la A3, la CV30, la CV50, así como numerosos atascos en la capital de Turia. En el norte de España también ha habido tractoradas en Aragón, donde han tomado el paseo de la independencia de Zaragoza, en Euskadi, sobre todo concentradas en Álava, y en Cataluña, donde han cortado la A2 a su paso por Fontadela, en Lleida. Estas reivindicaciones de España se unen a las existentes en Francia, Bélgica, Alemania y Portugal. Hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que retirará la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, una de las cuestiones que preocupaba a los agricultores. Pues amigos, si han visto este vídeo, esto es un resumen de todo lo que ha pasado en España. Ya tenemos un mapa global, manifestaciones prácticamente en todas las comunidades autónomas de nuestro país. O sea, por fin nos une algo, que es que Pedro Sánchez es un cáncer para el sector primario y para el país. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Gracias por una noche más poder estar con vosotros y con los interlocutores que tienes en el programa. Pues un auténtico placer. ¿Usted cree que esta gran manifestación de los agricultores, que va a ir a más, por lo visto mañana va a ser todavía más brutal, muchas ciudades se van a quedar colapsadas, esto va a empezar a afectar también a la llegada de alimentos y de mercancías a los diferentes puntos de España, de Europa, etcétera. ¿Cree que estas manifestaciones, si empiezan a compactarse, a ir a más, puede ser la puntilla que acabe con un gobierno que ha vivido muy a gusto, muy tranquilo y con una posición que lo único que le decía que se fuera al rincón del pensamiento, al rincón del pensamiento, en vez de hacer una posición de verdad, como se está haciendo ahora? Yo creo que estas movilizaciones, no sé si tanto. Una cosa es lo que uno esperaría, la esperanza sería, dicen que es lo último que se pierde y evidentemente esperaría, como Carlos Paz, que esto fuera un punto de inflexión para que la sociedad se uniera y descubriera realmente dónde está el mal dentro de nuestro país, que es el presidente del gobierno y el mal dentro de la Unión Europea, que es en la comisión tal y como está constituida, pero eso es una esperanza. Lo que ayer me parece importante es que, de alguna manera, la sociedad comienza a despertarnos. Durante mucho tiempo hemos jugado con la idea de, hoy los niños creen que la leche viene de los tetrabri y que no existían las vacas. Bueno, pero es que eso es lo que nos ha pasado un poco a todos en las grandes ciudades. Nos hemos olvidado de la importancia de la agricultura, de la ganadería, nos hemos olvidado de la importancia de la pesca. Yo quiero que la gente haga una reflexión. Cuando llegó la crisis sanitaria estuvimos sin mascarillas y dependíamos de China. Nos lo cobraron al precio que quisieron, hubo corrupción en torno a eso. Imaginemos lo que puede ser en una crisis alimentaria, cuando ya hemos cedido absolutamente todo, cuando, como parece ser la intención, se acabe con la agricultura y con la pesca de este país. Todo empieza en un denominado pacto verde que, bajo ningún concepto, llegó en el Parlamento en las últimas, en las anteriores elecciones europeas. Y hay que recordar, Jesús Ángel, que esto lo votó el Partido Popular, que todas las leyes que ahora están poniendo en peligro el sector agrícola, el sector ganadero y el sector pesquero, han sido votadas en Europa, aunque ahora nos quieran decir lo contrario. Y en Europa, quien tiene la mayoría, y la presidenta de la comisión, es el del Partido Popular Europeo. Es decir, con lo cual hay bastante de hipocresía en este tema. Yo creo que, evidentemente, esto tiene que ser un punto de inflexión, que, evidentemente, durante mucho tiempo se ha estado avisando de que las leyes de restauración de la naturaleza, de que el pacto verde, de que todo ese tipo de leyes no solo estaban reduciendo los suelos, no solo estaban perjudicando el tema de los pesticidas, no solo nos han limitado la flota pesquera, no solo han trasladado las industrias fuera de nuestro país, sino que, poco a poco, están constriñendo, de tal manera, a estos tres sectores, agricultura, ganadería y pesca, que le están cediendo la soberanía alimentaria de nuestro país al exterior. Y uno de los principales promotores de perder la soberanía alimentaria, sin lugar a dudas, es Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha sido uno de los principales impulsores del Tratado Mercosur, en donde prácticamente nos va a dejar en manos de potencias que son muy potentes alimentariamente, pero que bajo ninguna premisa tienen los mismos problemas los agricultores y grandes allí, o los mismos requisitos, por lo cual sus productos, evidentemente, a la hora de llegar al mercado, van a llegar en condiciones muy ventajosas. Señor Muro, ¿por qué un país y un presidente de gobierno directamente intenta acabar con un sector primario, cuando sabe que ese sector primario es estratégico para el país? ¿Por qué Sánchez y su ministro, lo hemos visto como a lo que hablaban, por ejemplo, con la carne de gaca, lo que decía el señor Garzón, bueno, lo que dicen todos estos tipos que están gobernando, ¿por qué pretenden acabar con el sector primario en España? ¿Cuál es el objetivo de este gobierno? Yo creo que hay un movimiento, que no es un movimiento español, aunque Pedro Sánchez, en ese afán de figurar por encima de todos los demás, quiera encabezarlo dentro de la Unión Europea, creo que hay un movimiento que podríamos llamar absolutamente globalista, en lo que se pretende es acabar con la forma de vivir occidental, o por decirlo de alguna otra manera, ceder toda nuestra soberanía, que quedemos relegado en pro de un malentendido ecologismo y en una malentendida lucha contra el cambio climático, que nos haga perder. De todas formas, Pedro Sánchez evidentemente ya es el culmen, pero España lleva perdiendo mucho tiempo su soberanía, su soberanía alimentaria, su soberanía industrial. Nos están dejando reducidos al rincón de pensar, como tú decías antes, de la Unión Europea, en donde solo servimos, al parecer, para ser camareros y para ofrecer turismo. Y eso no es de ahora, aunque Pedro Sánchez, evidentemente, que es uno de los adalides de este globalismo internacional, que pretende acabar, es una nueva forma de imperialismo, en donde desconocemos, aunque presumimos algunos nombres, desconocemos realmente quienes pretenden ser los emperadores de este nuevo imperio, y en el que nos han adjudicado un papel, un papel muy estrecho, por el cual tenemos que ceder toda nuestra soberanía a otros países, sobre todo a la soberanía alimentaria, a la soberanía industrial, porque eso es lo que va a ocurrir. Y, evidentemente, hoy, cuando le preguntaban a la portavoz del Gobierno las medidas prácticas, que además ha sido un compañero que le ha hecho la pregunta con mucho tino, y digo, ¿qué medidas prácticas tiene prevista este Gobierno? Ha sido capaz de hablar durante cuatro minutos sin decir ni una sola. Es decir, el ministro Planas estuvo siete días sin hablar de lo que nos estaba ocurriendo con los camiones en Francia. Se les ha, desde hace dos años, se viene planteando por parte del sector agrícola la necesidad imperiosa de acabar con la ley de bienestar animal, con la ley de restauración de la naturaleza, porque lo único que hace es perjudicar nuestra soberanía alimentaria. Y ni aún así lo han conseguido. No es bueno el tener que sacar y ver todos los tractores, que los ciudadanos se vean perjudicados, pero es que hay veces que ya, al final, no hay más remedio cuando se ha ignorado, como se ha estado ignorando, durante tanto tiempo a estos tres sectores. Y la pregunta, contestando a la pregunta que tú me hacías, evidentemente no hay que buscarla en España. Ellos son beneficiarios, no se van a ver perjudicados ni por la inmigración irregular, no se van a ver perjudicados ni por la falta de alimentos, no se van a ver perjudicados porque los vehículos que no puedan conducir, ellos van a estar por encima de todos nosotros, nosotros cada vez más abajo y con su pie encima de la cabeza.